Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, sábado, julio 20. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y bueno, vámonos por más ofertas a la tienda de Walgreens. Recuerda que las ofertas comenzaron julio 14 y terminarán julio 20, así que todavía tenemos el día de hoy sábado para esta oferta. Este ya sería el segundo video que estoy subiendo el día de hoy. Por si no has pasado a ver mi video anterior, te invito a que pases a verlo. Vámonos por estas cremas Nivea bajaron de precio, que estas cremas acaban de bajar de precio. Así que espero que ustedes se encuentren en su tienda, ya sea en tienda o en línea pueden realizar esta oferta. Recuerda que si lo van a hacer en línea, verifiquen que haya producto en su tienda. Vayan a la tienda, verifiquen que están los productos y lo pueden realizar en línea. Si no, pues lo pueden realizar ahí mismo en la tienda. Para estos productos de la marca Nivea, este que tiene el precio de 12 dólares y 99 centavos, específicamente este que dice Skin Firming. Este lo podemos encontrar en liquidación por 6 dólares y 49 centavos. Para estos tenemos una oferta que dice gastas 20, te estarán dando 10 dólares Walgreens Cash Rewards. Cuando dice la palabra SPEND, gastas 20, te estarán dando 10 dólares Walgreens Cash Rewards, que sería puntos de la tienda. O sea, no se puede pagar con puntos o que es una oferta de gastas. Tienes que sacar dinero de ya sea de tu cuenta del banco, PayPal o Catalinas Manufactureras. Si lo deseas hacer en la tienda. Ok. Así que vamos a estar agregando. Yo a mí me dejó agregar dos. No me dejó agregar tres. Posiblemente en esta tienda, pues nada más hay dos. Pero si tú eres afortunado, de los afortunados, que llegas a encontrar tres con este precio de 6 dólares y 49 centavos, ya sea en línea o en la tienda, serían por tres. Se me hace un total de 19 dólares y 47 centavos. Trata de agregar que serían unos de esos pequeñitos que son de Travel Size, creo, ni vean, que cuestan un dólar y centavitos. Vamos a ver esto, por ejemplo, aquí. Estos de un dólar y 29 centavos. Trata de agregar uno porque con tres no llegas a los 20 dólares. Recuerda que tenemos que llegar a los 20 dólares. Si agregas uno, llegas a 20 dólares y 76 centavos. Obviamente, en la tienda no puedes utilizar ningún código en línea. Si nada más llevas estos tres productos de 6.49 y este, no te recomiendo que utilices ningún código. Ok. Serían 20.76, te regresarían 10 dólares por gastar los 20. Te queda la compra por 10 dólares y 76 centavos. Pero para la crema Nivea Firmin, tenemos un reembolso en la aplicación de Ibota. Este reembolso ya tiene tiempecito. Yo ya lo hice y creo que me lo volvieron a poner. Por aquí debe de estar los productos Nivea. Déjenme lo busco por aquí. Creo que nos... Nivea. De 2 dólares y 75 centavos. Aquí está. Skin Firmin. Yo ya lo hice y me lo volvieron a resetear. Entonces, como nos estamos llevando 3, nos estamos llevando 3, nos darían 2 dólares y 75 centavos tres veces, que serían 2.75 por 3, a 8 dólares y 25 centavos. Y la compra nos quedó por 10 dólares y 75 centavos aproximadamente. Estos tres productos, las tres cremas y la cremita chiquita, te quedaría por 2 dólares y 50 centavos. Los tres productos divididos entre tres, menos de un dólar cada uno, por 80 centavos cada uno. Si es que tú encuentras las tres, ok, con este reembolso de bota. Ahora, yo no las encontré. Yo puse en el carrito lo que sería esta que cuesta 12 dólares y 99 centavos y me agrego poner 2, nada más 2. No encontré 3. Entonces, si es así el caso, podemos utilizar el código, ya sea el código Nivea, Nivea 5, que te va a descontar 5 dólares cuando gastas 15. Pero a mí se me aplicó también el código A20, o sea, uno de los dos códigos, ok. Uno de los dos, porque si utilizamos otro código, baja nuestro total de 20 dólares. Entonces, no nos darían los 10 dólares. Así que nada más con este código estamos bien. Creo que en la otra oferta que hice durante la semana, ya les compartí video de las Nivea. Pero con estas de 12.99, el código Nivea y aparte el A20 se me juntaron. Pero en esta ocasión, como no estamos llevando tanto producto, pues no, no le voy a poner más porque me puede afectar mi gastas 20, te dan 10. Espero explicarme, ok. Entonces, llevamos 12 dólares y 99 centavos de la crema más los otros dos productos, los dos botecitos por 6.49. Estoy llevando 2. Se me hace un total de 12 dólares y 98 centavos. Mi total de los productos es 25 dólares y 97 centavos. El código AP20 me está descontando 5 dólares y 20 centavos. Ahí mi compra llega a 20 dólares y 77 centavos. Estamos súper bien para la oferta. Gastas 20, te dan 10. No se puede pagar con puntos. Nos estarán regresando lo que serían 10 dólares Walbring Cash Rewards por esta oferta. La compra nos queda por 10 dólares y 77 centavos. Pero recuerda que estos productos califican para esta oferta de Nivea 2 dólares y 75 centavos. Ok, entonces nos darían 2 dólares y 75 centavos tres veces. 2 dólares y 75 centavos por 3. La compra nos queda, nos darían 8 dólares y 25 centavos. Y nosotros estuvimos pagando 10 dólares y 75 centavos. La compra nos queda por 2 dólares y 50 centavos. Prácticamente lo mismo que con la otra oferta, pero por si ustedes no llegan a encontrar los tres productos grandes, puedes poner los tres productos de 6.49, puedes poner el grande y puedes utilizar el código. Ok, así es otra forma que podrías agarrar estos productos a un súper precio. Menos de un dólar cada uno. Así que se me hace súper buenísima la oferta con la aplicación Dibota. Si no cuentas con la aplicación Dibota, aquí te voy a compartir mi código de referencia. Cuando subas tu primer recibo dentro de los 5 días, te estarán dando un bono de bienvenida de 5 dólares. Así que buenísimo para aprovechar. También hay otro reembolso. Este es el reembolso de 3 dólares, límite de 5, válido en Advil para selectas size. Oferta incluye los siguientes, Advil o Advil PM, 36 unidades o más. Ok, entonces este es de 3 dólares para Advil Liquid Gel. Y aquí, en la aplicación de Wildberries, tenemos este cupón de 6 dólares en la compra de 2. Vamos a estar buscando los Liquid Gel. Liquid Gel. Y hay unos, estos miren, que dicen aquí 2 por 15. Ok, aquí cuando tú le das, te aparece 5.99. Tú le vas a dar a las pestañitas que están aquí abajo, que dice 20 unidades, 40 unidades, 200 unidades. Tú le vas a dar al que dice 40 unidades. ¿Ya lo vieron? 40 unidades. Ahí están los productos, me califican 2 por 15. Ok, pick up o para realizar en la tienda y el cupón de 6 dólares. Ahí está, 6 dólares en los dos. Así que lo vamos a poner en el carrito para pick up, para darles el ejemplo. Pero si lo quieren hacer en la tienda, pues súper bien, ok. Vamos a ver lo que es el código. Ahí está el cupón. Vamos a agregar el código Waxen. Ahí está el código Waxen. Les cuenta 90 centavos. Así que serían 15 menos 6 dólares y 90 centavos. Vas a estar pagando por estos productos 8 dólares y 10 centavos. Pero la aplicación de Ibota nos va a reembolsar 6 dólares. 3 dólares por cada uno. Quedándonos los productos por 2 dólares y 10 centavos. Dividido entre los dos a 1 dólar y 5 centavos. Así que espero que la puedan realizar, ok. Para estos productos Advil. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. No se les olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.